Bueno, empezamos aquí. Este es un municipio que está en el estado de Puebla, se llama Oriental. Por si conocen por ahí, tienen que pasar casi siempre cuando van a México. Es un municipio muy común, como muchos en México, nos dedicamos al campo, hay fiestas patronales, los sábados son de baile, de sonidero, lo mismo de siempre, ¿no? Hay menos de 20.000 personas y todas viven allí. En esas menos de 20.000 personas, la mayoría, después de la secundaria, solo tiene una opción para seguir estudiando, que es el Cebetis. Y de ese Cebetis, en el 2007, se graduaron no más de 150 personas. De esas 150 personas, que la mayoría eran hombres, solamente la mitad decidió seguir estudiando. Y de esa mitad, que decidió seguir estudiando, ninguno pasó el examen de la universidad pública, excepto por una persona. Y esa persona fue a la Universidad Veracruzana y se graduó como licenciado, no licenciada, en Administración de Negocios Internacionales, porque a la fecha no podemos tener en nuestro título licenciada. Y esa persona soy yo, que soy la primera de mi familia y que salí de allí. Con esta historia, más o menos convencí al Comité de la Secretaría de Relaciones Exteriores de mandarme allí, a las Naciones Unidas, el año pasado. Un lugar en donde un porcentaje muy, muy bajo de la población mundial llega a estar. Y qué hacía una niñita de Oriental, hablando en nombre de usted y de usted y de todos los que están allá atrás, y allá afuera y de México entero, en las Naciones Unidas, en Nueva York. Pues yo me moría de miedo y de nervios, porque dije, ¿qué tal si aquí la riego y empiezo alguna cosa, misil nuclear horrible entre los países y yo ni sé qué estoy haciendo, no? Pero la verdadera pregunta era, ¿cuántas otras niñas iban a tener que nacer en Oriental y en todos los demás municipios de México hasta que otra pudiera llegar ahí otra vez? Creo que iban a pasar muchas generaciones y me espantaba un poco pensar en eso. Porque la verdad, en México, en lo que yo termino esta presentación ahorita, se habrán violado más o menos a tres mujeres, porque hay una violación en promedio cada cuatro minutos desde el 2010. De esas violaciones, la mayoría iban a terminar en embarazos, quizá embarazos no deseados. Y digo embarazos no deseados porque nada más en el 2011 hubo más de dos millones y medio de niños no deseados. Esos son dos millones y medio de ciudadanos que no quieren estar aquí, que no quisimos que estuvieran aquí y que iban a crecer en familias rotas, seguramente con traumas y con cosas feas, que iban a ser malos ciudadanos. De esas personas, aquí en México, quizá la mayoría iban a ser mujeres, porque la población tiende hacia allá. Y si no se hubieran casado ya a los 14 o 15 años y se hubieran seguido estudiando, lo más probable es que no se pudieran dedicar ni a la academia, ni que pudieran trabajar. Porque, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, de los 16 mil que hay en México, solamente 5 mil son mujeres y la mayoría están en el nivel 1. En la Academia de Ciencias, solo menos del 33% son mujeres. En los datos económicos entendemos que la mayoría son hombres y que aunque haya mujeres, muchas no ganan lo mismo que los hombres y se topan con los famosos techos de cristal. Y eso es en México, y esa soy yo, porque según las tendencias estadísticas, yo a mis 24 años ahorita debería ir como por el segundo hijo. Debería estar casada con un hombre que me abuse o que me pegue, o que me violente económica, social, mental o emocionalmente. Y más o menos en 5 años me tendría que divorciar o separar y tendría que vivir con menos de 5 mil pesos al mes y alimentar a mis dos hijos con los que me quedo, ¿no? Y esa es la realidad en promedio generalizada en México. Pero no se preocupen, no nada más es un problema de México, es un problema del mundo. Y en México todavía no estamos tan mal. Porque ningún país de todo el mundo, de todo el planeta, puede decirse que vive en equidad de género. Ninguno lo ha logrado. Tampoco los países súper desarrollados como Noruega, o Australia, o Islandia, y mucho menos los países en vías de desarrollo o países no desarrollados. Y esto espanta un poco. Espanta no porque sea triste, porque pobres niñas que no pueden salir adelante, sino porque si vemos más o menos la tendencia de la disparidad de género en el mundo, se debe no a que seamos mujeres, sino a lo que representamos. Si ahorita les pregunto, y les voy a preguntar, ¿en qué piensan cuando piensan en su mamá? ¿En qué piensan? ¿En cariño? ¿En qué más? ¿En cuidado, amor? ¿En preocupación? ¿Dónde estás, cómo estás, ya comiste? ¿Estás enfermo? ¿Te cuido? Esas son las mamás. La madre es lo que más representa lo femenino. Siempre las vamos a tener en vista con este sentimiento y con gente que se rige por sus emociones. Y como nos regimos las mujeres y lo femenino por nuestras emociones, entonces seguramente lloramos y gritamos y nos ponemos histéricas cuando estamos en nuestros días y no podemos nosotras entonces salir de la casa. Mejor quédate en la casa y no vayas a trabajar porque la vas a regar en el trabajo con esa actitud, ¿no? Mejor que vayan los hombres porque ellos no son así. Ellos sí pueden trabajar muy metódicamente, no mezclan los sentimientos con las ideas y son muy racionales. Y esta gran separación se ha dado a través de la historia en todo el mundo. Y por eso decimos que vivimos en un planeta muy androcéntrico, ¿no? En donde el hombre es público y gana dinero, trabaja afuera y la mujer se queda en casa, un lugar del que casi no se habla pero que es indispensable para el desarrollo social y también trabaja mucho en la casa, pero a ella no se le paga. Ella no recibe ningún salario. Quizás sea triste porque pobres mamás, ¿no? Y porque hay un sentimiento de culpabilidad y de preocupación por las mujeres. Pero más allá de eso es triste porque tenemos un planeta en el que vivimos y que viéndolo de una perspectiva económica es como la empresa de la humanidad. Aquí vivimos nosotros, estos son nuestros recursos y nosotros somos la mano de obra, ¿no? Y si nosotros vemos al planeta de esa manera y sabemos que lo hemos regido a través de una especie muy andocéntrica de administración podemos darnos cuenta que no ha sido la mejor manera porque tenemos crisis económicas gigantes, tenemos una crisis de seguridad alimentaria alarmante, tenemos cambio climático aquí encima que nos está ocasionando muchos desastres que llamamos naturales pero en verdad son malas planeaciones humanas. Todo esto está pasando porque nos hemos regido por esa misma energía masculina. Y no ha sido buena porque tenemos una capacidad ociosa de más de la mitad de la población mundial. En cualquier empresa, como cuando vamos al banco y hay una línea de 50 personas y hay 5 cajas abiertas de 20, así estamos en el mundo. No estamos utilizando toda la capacidad que tenemos. Y esa utilización de esa capacidad ociosa es lo que llamamos la feminización de la economía. Es integrar a las mujeres y a lo femenino en el desarrollo económico. Entonces, si les gustan las mujeres, si les gusta el dinero, seguramente les va a gustar la feminización de la economía. Porque la feminización de la economía no solamente es integrar a las mujeres al sistema económico, pero también es todo lo que están escuchando y lo que van a escuchar el resto del día. Que es integrar nuestros sentimientos con nuestra razón, que amemos nuestro trabajo, que podamos no solamente llevar el trabajo a casa con gusto, pero llevar la casa al trabajo también. Esto genera un consumo más sustentable, más racional. De eso estamos hablando cuando hablaba Jimena hace ratito, de los carros y todo esto. ¿Por qué tengo yo que medir el éxito y todo lo demás a través de dinero o de economía, cuando también yo puedo asegurarme de cumplir mis necesidades básicas de otras maneras? La feminización de la economía cambia la manera en que vemos el desarrollo económico y nos hace más sustentables. Obviamente la masculinización de la economía no ha estado funcionando de todo bien porque tenemos crisis imperantes en todo el mundo. Yo quisiera que todos entendieran que usualmente las feministas no solamente queremos que nos paguen cuando trabajamos en la casa y no es esa mujer que quiere que el hombre haga todo el trabajo en el hogar. Eso no es lo que queremos decir. Lo que queremos decir es que el tema de género, el empoderamiento de la mujer va más allá de mujeres o de hombres o de personas transexuales y gays y de transvestis y va más allá de la casa y del trabajo y de todo lo que hemos estado hablando. Se trata de poder unir y es la teoría más vieja, es como la yoga o el yin yang, poder unir nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro corazón es dormir bien y hacer ejercicio y levantarse temprano e ir a trabajar con gusto porque eso es amar lo que haces y eso va a ser mejores ciudadanos y va a ser mejores trabajadores y va a tener mejor rentabilidad en el negocio y nos va a ir mejor como planeta y sociedad. Pero esto, a veces el lado espiritual y del yoga y de todo lo demás no convence a la gente. Si lo ves entonces como que si tienes una manera más sustentable y más amorosa de ver a la economía, entonces te va a ir mucho mejor porque vas a tener un crecimiento económico gigante y no te vas a acabar tus recursos naturales tan pronto y vas a tener que comer en unos años. Y si no, entonces los convencerá a saber que todos somos iguales y eso es algo que estaba hablando hace ratito en el tema de derechos humanos, que sin importar nuestro sexo o lo que pensamos o lo que hacemos, todos tenemos el derecho al trabajo y el derecho a que nos guste lo que hagamos. Esto creo yo, la feminización de la economía, revolucionaria la manera en que nos desarrollamos económicamente y también haría que nuestra empresa, que es el planeta, sea más rentable y nos dure un poquito más. Eso es todo lo que he aprendido hasta ahorita en mi corta vida y espero les sirva de algo. Muchas gracias. Gracias.